Santo Rosario de las Ejaculatorias de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitemos a la Santísima Virgen por el singular privilegio de su concepción inmaculada. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Atendiendo el deseo de la Virgen Santísima Milagrosa, recemos con confianza y fervor las siguientes invocaciones. Primera Invocación Madre mía, Amantísima, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, en todos los instantes de mi vida, acuérdate de mí, miserable pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda invocación. Acueducto de las divinas gracias, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, concededme abundancia de lágrimas para llorar mis pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera invocación. Reina de cielos y tierra, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, sed mi amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Glorie al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta Invocación Inmaculada Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, alcanzadme de vuestro Santísimo Hijo las gracias que necesito para mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta invocación Abogada y refugio de nosotros pobres pecadores, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, Asistidme en el trance de la muerte y abridme las puertas del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen, te agradecemos las gracias que hemos obtenido por tu misericordiosa intercesión. Y te suplicamos, nos ayudes a alcanzar de tu divino Hijo Jesús, la gracia que deseamos alcanzar por medio de esta aculatoria. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que quisisteis honrar con innumerables milagros a vuestra Madre la Beatísima Virgen María, inmaculada desde el primer instante de su concepción, concédenos que, implorando siempre su patrocinio, consigamos los goces eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Acudamos a la Maternal Protección y Amparo de la Santísima Virgen con la siguiente súplica de San Bernardo. Acordaos, oh Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, hayan sido abandonados de vos. Dios, animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas y atendedlas favorablemente. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.